¿Qué tal amigos televidentes? Un placer realizar para ustedes una nueva edición de Actualidad Tranquerense. Hoy tenemos para compartir con ustedes expresiones del señor Horacio Rivero sobre la posibilidad de electrificación en Paraje Rincón de Moráis. Además, el viaje realizado por la Comisión de Urbanización de nuestro medio ha mal donado a recoger experiencias sobre modalidades forestales para aplicarlas en tranqueras y consideraciones sobre la colectividad negra tranquerense por parte del señor Adán Parraño. En informaciones generales, comencemos por decir que la Comisión de Cultura continúa preparando sus actividades para el Día del Abuelo. Paralelamente a las actividades del Comité Patriótico que organiza el acto por el natalicio del general José Artigas, la Comisión de Cultura organiza para el próximo lunes 19 a la hora 11 un acto donde se descubrirá una plaqueta que nomina a la Sala de Curaciones de la Policlínica Local de Salud Pública con el nombre de Juan Raúl Camacho Grosuar, octogenario vecino que prestó servicios de enfermería en tiempos de la medicina heroica. Por la tarde de esa misma jornada del Día del Abuelo, lunes 19, se cumplirá un acto académico en el gimnasio de la Artigas Fútbol Club con danzas, canciones e intervención especial del profesor William Martínez. Reiteramos que toda esta actividad es organizada por la Comisión Local de Cultura. Y la Comisión Local de Acción Social quiere también homenajear a los abuelos en su día y para ello ha preparado un sorteo gratuito de dos canastas de comestibles. Los números están a disposición en varios comercios de nuestro medio y se entregan gratis a todos los abuelos. El sorteo es el día 16 de junio por loterías y quinielas. La zona de Rincón de Morales se moviliza para tener luz eléctrica. En oportunidad de inaugurarse el servicio en La Palma, nos informaba a detalles el señor Horacio Rivero, secretario de la Comisión de Electrificación de esa zona. Sí, la verdad que sí. Y justamente hoy estamos en el espacio, vamos a decir, de lo que es el proyecto en sí, o sea, que viene el presupuesto inclusive de la obra. Y como estábamos hablando con empresas para constructoras, que es empresas particulares, como justamente ahora se dio en La Palma, y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con los profesionales de la obra de acá de La Palma y los que ya inclusive hoy quedaron de dar una contestación, estuvimos con ellos y nos dieron de que ya están inclusive elaborando el presupuesto de la obra de la zona de Rincón de Morales y zona de allá. Ya que agarra un espacio más, inclusive del Paso Saibal, que también está entre el tramo de donde se lleva la línea. Entonces estamos a la espera de los que nos den ellos sobre el presupuesto y ahí veremos qué pasa con la obra de electrificación rural de Rincón de Morales. Es una tarea de los vecinos, ¿verdad? Pero ustedes están siendo apoyados, me imagino, por las autoridades y por algunas instituciones, capaz. Sí, usted sabe que nosotros el trámite que teníamos oficial era por intermedio de la Intendencia Municipal en el periodo anterior, diríamos, bueno, ya que iniciamos los trámites en el año 93. Pero se da ahora de que la Intendencia, inclusive, para hacer un poquito de historia, de Montevideo ya habían autorizado que la Intendencia fuera la empresa constructora como nosotros la habíamos solicitado. Bueno, ahora el nuevo Intendente, con todo respeto, tuvimos una entrevista con él y él nos dijo que la Intendencia Municipal no tomaba como empresa constructora a obras de ese tipo por diferentes motivos, el cual él nos expresó y quedamos totalmente conformes. Pero sí, se puso a la orden, inclusive, para colaborar con maquinaria, por ejemplo, camiones, con el material de cantera que nosotros fuéramos a necesitar, inclusive personal en el caso de que fuera útil. Como nos dieron el trámite con Intendencia Municipal para empresas particulares, el personal, bueno, quedaría ahí, veremos. Pero sí, creo que lo vamos a utilizar y creo que es muy probable, es el asunto de vehículo para el material y, bueno, y el material de cantera que es sumamente importante e inclusive nos abarata los costos de la obra en sí, ¿no? Vamos a una pausa y proseguimos informando. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza, sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. CIT, Centro de Informática Tranqueras, en la Valleja Esquina Elena Navarro, Centro Autorizado de Estudios IBM con Sistemas Personales. CIT, Tranqueras. Comeri, que ahora cuenta con un moderno sanatorio, extiende sus servicios en Tranqueras, con una policlínica en el consultorio de la doctora Marta Ribeiro, los días martes, jueves y viernes. Los martes, atiende el ginecólogo doctor Víctor Requi, Comeri, ofreciendo lo mejor también en Tranqueras. En salud, lo mejor es prevenir que curar. En ambos casos, Farmacia Luchil está con usted, ofreciendo toda su línea de medicamentos y cosméticos importados. Farmacia Luchil, el mejor remedio para su salud. Los miembros de la Comisión de Urbanización de nuestra ciudad, junto al secretario de la Junta Local y el equipo de actualidad tranquerense, viajaron el pasado sábado a la ciudad de Maldonado, a fin de obtener experiencia para crear en Tranqueras un parque forestal y arborizar la ciudad. La delegación comenzó por visitar Estancia La Esperanza, en Durazno, donde existe un parque en formación con especies llevadas especialmente desde Tranqueras, por parte del ingeniero agrónomo Andrés Berruti Bernardi. Ya en Maldonado, el grupo visitó el arboretum Antonio Lusich, paseo forestal dependiente del Departamento de Paseos Públicos de la Intendencia Municipal de Maldonado, realizando en primer término una visita al Museo Lusich, ubicado a la entrada del lugar, donde se exhiben recuerdos y reliquias del visionario que realizó esa obra de forestación. En el parque, propiamente dicho, se apreciaron innumerable cantidad de especies de árboles y plantas, en su mayoría exóticas, ubicadas en lugares de suelos inhóspitos, pero rodeados de panorámicas, como la Laguna del Sauce, y desde algunos puntos puede apreciarse Punta del Este, con una visual que no se logra desde otros puntos y que vuelve el lugar más atractivo aún. Acompañó y guió a la delegación la directora de Paseos Públicos de la Intendencia Municipal de Maldonado, ingeniera forestal Selva Rubo, disponiendo cinco horas para recorrer el parque, donde además de la enorme variedad de árboles, pudieron apreciarse lugares históricos y en su mayoría pintorescos, y de alto atractivo turístico. Con esta visita, la Comisión de Urbanización logró el compromiso de colaboración de la Intendencia de Maldonado para aplicar la idea en tranqueras. Claro está con las diferencias de magnitud y variedad, pero con la seguridad de que nuestros suelos y nuestro clima es muy propicio. Fue en suma un total de 24 horas de viaje y 1.300 kilómetros recorridos por la delegación. La Comisión de Urbanización y Actualidad Tranquerense quieren agradecer a la Intendencia Municipal de Rivera, quien proporcionó uno de los vehículos, conductor incluido, y al doctor José Luis Silveira, quien aportó también su vehículo particular para la delegación, integrada por nueve personas. También el agradecimiento a la distancia al personal del Arboretum Lusich, en especial a su directora, Selva Rubo, quien así se expresaba para Actualidad Tranquerense. Bueno, para mí realmente es un honor haber tenido y recibido a ustedes hoy gente tan norteña, con tanto interés en la forestación y en hacer algo muy lindo, muy lindo, como piensan hacer. Vamos a tener un compromiso desde este momento a ayudarlos en lo posible a realizar esa hermosísima obra que, como toda cosa, que se empieza a tener un objetivo marcado y es gente con mucha voluntad de hacer. Así que pienso que todo ese parque o arboreto, o jardín botánico, como quieran llamarlo, ahora es un sueño, pero va a ser una realidad, que vamos a tener que esperar ver los frutos como esperamos nosotros, don Antonio, en 1897, don Antonio Lusich, el que dio lugar a este hermoso arboretum y nosotros todos disfrutamos. Precisamente hacemos un poquito de historia y le explicamos a los televidentes rápidamente quién fue don Antonio, cómo empezó esto, usted ya mencionó el año. Bueno, usted me pidió que me presentara. Yo soy ingeniera forestal, me llamo Selva Rubo y estoy acá en la Intendencia de Maldonado y al frente del arboreto Lusich desde el año 1990. El tema ahora pasamos a don Antonio Lusich. Yo, permítanme, que tengo mi deformación profesional y hablo de don Antonio Lusich con notaciones de toda índole. No puede ser objetivo con este hombre porque realmente fue el pionero, el pionero de la introducción de especies en el país. Es decir, acá en este momento, en un espacio de 106 hectáreas, es decir, 192 conforman todo el arboretum, pero en 106 hectáreas relevadas con la Facultad de Agronomía en diferentes tesis de ingeniero agrónomo forestal, llegamos a la conclusión que existen 370 especies exóticas entre arbustivas, arbóreas y herbáceas. Eso es una cantidad enorme si pensamos que son de regiones de los cinco continentes del mundo que se han adaptado ya totalmente y decimos adaptadas porque ya tienen hijos viables. Es decir, ya hay varias generaciones ya que han dado semillas fértil, de las cuales nosotros tenemos un vivero de reproducción que estamos reforestando parte del arboretum con eso porque alguno es cumplido en su ciclo. Usted nos contaba hoy de que hemos visto además fotografías de cuando esto no existía. Hacemos el paralelismo y hoy encontramos la zona totalmente arborizada. Eso demuestra que es posible a pesar del clima inhóspito de lo cual también nos habló. Exactamente. Es decir, eso es lo que yo le decía a sus coterráneos, los tranquerenses, que me parece muy bien además ese fervor que sienten por Tranquera y lo aplaudo. Lo aplaudo porque es un nacionalismo bien entendido y que tendríamos que copiar muchos, muchos que vivimos pensando en Europa o en el norte y no vemos las bellezas y ni valoramos lo que tenemos acá. Incluso lo digo por lo que pasa en el arboretum. La mayoría de los visitantes de este arboretum son extranjeros. Los ausentes son los uruguayos y por eso me complací hoy en recibirlos, atenderlos yo misma. Bueno, volvamos al tema este que usted decía. Los suelos aquí son, como ustedes los vieron, es la roca desnuda y la arena viva y el bañado. A eso le agregamos los vientos del sureste que son de terror porque traen en su suspensión en el agua traen el cloruro de sodio en la verdad la sal que eso cuando se seca el agua queda la sal de sodio sobre la vegetación y necrosa todo, mata todo. Además del viento, el arrastre, el problema mecánico que hace el viento al voltear los árboles. Así que fíjense que ustedes allá tienen suelos pobres, que es verdad, pero no tan pobres como estos porque allá son areniscas y tienen suelos lateríticos y son más ricos en sustancias nutritivas. Acá, si acá don Antonio de la arena y de la roca desnuda hizo esta obra, ustedes con el empuje que tienen, que son muchos más además que don Antonio y con suelos mejores y sin un clima continental, pienso que lo van a poder realizar. Yo estoy segurísima de eso. Nosotros agradecemos su hospitalidad, todo el recorrido que hicimos y también nos manifestamos a las órdenes para cuando deseen visitarnos y seguramente haremos muchos intercambios de árboles, de plantas, de mudas y de semis. Agradecemos todas sus atenciones. Yo represento a la Intendencia de Maldonado, es decir, me va a respaldar en todo, estoy seguro de la Intendencia de Maldonado y estoy a las órdenes y para mí realmente fue un placer porque venir con esa idea, gente joven, venir con esa idea, largoplacista como es lo que vamos a realizar, con lo que van a realizar ustedes y yo voy a ayudar también y además ya tengo la invitación, cuando usted se quedó acá yo tenía la invitación de ellos de ir a Tranqueras, así que voy a ir a Tranqueras lo antes posible, se los prometo. Además va a ser la madrina del algoritmo allí de Tranqueras. Parece que sí. Después de la pausa volvemos con más actualidad tranquerense. Barraca y veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Ahora tiene 5 líneas telefónicas para comunicarse con la asistencial médica departamental de Rivera. Del 7711 al 7715. Asistencial médica departamental de Rivera. La asistencial médica de Rivera. La asistencial En muebles lo que vale es la experiencia. Nuestros 20 años en la tarea lo confirman. El plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy en Tranqueras todos los hogares tengan un mueble con esa marca. Mueblería Tauro donde usted no se queda con las ganas. 18 de julio casi 33 orientales. Crearán un merendero en Masoyer. Esto quedó acordado en reunión realizada en el lugar por la comisión de apoyo a la policlínica de Masoyer y en la presencia del secretario de la junta de Tranqueras y la atención del merendero alcanzaría hasta 100 personas entre niños y embarazadas y tendrá el apoyo de la Dirección de Acción Social de la Intendencia Municipal de Rivera. La escuela número 3 realizará baile infantil el próximo sábado 24 de junio en el Centro Artigas Uruguay. La ocasión será animada por discoteca concierto y habrán entretenimientos con premios a los niños participantes. El próximo domingo 18 se desarrolla un espectáculo en el Club Atlético Tranqueras con demostraciones de formas de combate en karate. Participarán atletas de Rivera Masoyer Minas de Corrales y Tranqueras. Esta actividad comienza a la hora 10 del próximo domingo. Estuvo en Tranqueras el delegado de la comunidad Mundo Afro de Rivera señor Adán Parreño quien realizó evaluación del encuentro realizado en Tranqueras hace algunas semanas e informó de otros a realizarse en Minas de Corrales y Bichadero próximamente y posteriormente un segundo encuentro en Tranqueras. Así hablaba Parreño para Actualidad Tranquerense. Bueno realmente aquel evento para nosotros tenía una trascendencia muy importante porque consideramos que era el primer paso que dábamos en la zona rural del departamento y que a su vez nos iba a marcar una cierta experiencia para próximas instancias con otras regiones del departamento de Rivera. nosotros aún no tenemos la evaluación definitiva de ese encuentro pero sí podemos decir que en las primeras instancias de esa evaluación hemos considerado que ha sido muy positivo el encuentro principalmente por el poder de convocatoria que hubo y aparte de la manera que se movilizó la gente de Tranqueras realmente nos impactó mucho la seriedad con la que fue encarado y además cómo las personas se interesaron por las temáticas que se fueron tratando en el encuentro y también el interés de ellos de continuar en el desarrollo tanto de la organización aquí en Tranqueras como a nivel departamental. ¿A toda aquella gente que llegó de la capital del país le colmó las expectativas el interés de los tranquerenses? Sí, nosotros teníamos realmente pensado de que iba a ser un día hermoso lamentablemente el clima no nos ayudó todos deben recordar de que llovió mucho ese día creo que prácticamente una hora antes de comenzar el evento fue que paró de llover lamentablemente no pudimos contar con la presencia de la gente del interior de la campaña pero de todas maneras la gente de Montevideo realmente se fue muy contenta primero con la hospitalidad de la gente de Tranqueras con ese recibimiento que le caracteriza a la gente de Tranqueras y además también con el nivel cultural de las personas cosa que nosotros venimos repitiendo a diario creo que Tranqueras se distingue mucho dentro del departamento en ese sentido y además en el encuentro en sí se constató como decía anteriormente el interés de la gente y eso para la gente que vino a Montevideo es muy importante porque no se encuentra normalmente en todos los departamentos del país y porque además menos en la zona rural en el fútbol en el fútbol amigos digamos que se cumplió una nueva fecha del torneo juvenil local con los resultados de Peñarol 3-Nacional 1 y a segunda hora Artigas le quitó el invicto al puntero Tranqueras derrotándolo por 4-2 con estos resultados ya se maneja una apasionante final entre Peñarol y Tranqueras nos vamos amigos gracias por su atención y hasta el martes que viene Gracias por ver el video